Y así entramos a la última misión Pero en esta misión... Próximo episodio ¡Hey! Hola a todos, es The Epify y bienvenidos, así es, al último episodio, ya el último episodio definitivamente de Let's Play 007 Nightfire. ¿Y por qué estoy tan seguro que va a ser el último episodio? Porque esta misión es la última del juego, pero no solamente es la última del juego, sino que también es una misión... ...fácil para ser la última, tengo que serles muy sincero. Esta misión se llama Re-Entry, es la misión número 9, la última del juego. Este juego ya no tiene otra misión bonus como GoldenEye, quizá que tenía dos misiones más. Bueno, en esta misión se termina, se termina completamente Nightfire. Es muy lamentable este juego, ya este es el último video, el último episodio. Y bueno, si no me equivoco, el episodio número 22 o 23, no estoy muy seguro en realidad porque no grabo hace un buen tiempo. Pero sin duda alguna, aquí en este episodio termina el juego. Lamentablemente, estamos en un... ya en el... ya pudimos abordar, digamos, a la nave espacial y estamos en la nave espacial de Draco. Ahora solamente tenemos que... tenemos varios objetivos, pero van a ser muy fáciles de hacer, ahorita mismo los voy a hacer. Eh... y pues nada, no hay muchas cosas nuevas. Voy a ir demostrándoles o mostrándoles las cosas nuevas que hay. Cosas nuevas muy pequeñas, detalles de esta nueva misión y última misión del juego. La misión número 9, Re-Entry, así que empezamos. Y una misión relativamente fácil. No tiene que darle problemas a ustedes, sinceramente. Para hacer la última misión me parece una completa falta de respeto que sea tan fácil. Es bastante fácil. Eh... sí, me hubiera gustado que sea más difícil. Pero no sé por qué la hicieron tan fácil. De hecho, es más fácil que la primera misión. Y no estoy siendo sarcástico, sinceramente. Aún así es fácil, no me voy a confiar, ¿vale? Porque no la vaya a fregar. Entonces, bueno chicos, empezamos con Re-Entry. Bien. Vamos a ver esta compuerta y vamos a encontrar un enemigo subiendo acá. Eh... consejo. Eh... A los enemigos como estos, dispárenle en la cabeza. Porque si le disparan en el pecho van a morir a la décima vez. Ok. Estos son explosivos. Si le disparan simplemente pasa esto. Eh... Ahorita no me es necesario. No me urge andar reventándolos. Eh, miren. Se ha quedado ahí en el... prácticamente en el aire. Bueno, como pueden ver tenemos un ambiente simplemente de nave espacial. Estamos en el universo exterior simplemente, ¿no? Eh... Me hace mucho recordar la película Moonraker de James Bond. Que bueno, el final se desenlaza en una nave espacial igualmente en el universo. Eh... Con Nightfire han querido darle ese, digamos, ese estilo también. Por lo visto, está más que claro. Está más que obvio. Pero bueno. Aquí yo he dejado apretado, eh, para cargar. ¿Qué he cargado? Mi traje. Si ustedes han apretado espacio, van a saltar miren hasta donde. Si. Eh... Prácticamente estamos volando. Pero bueno. Digamos que es una... Es un pulso que nos da... Un plus que nos da el traje, ¿no? Eh... Bueno. Esto lo logran, como ya les dije, dejando presionado espacio. Vale. Bien. Aquí es obligatorio usar esto. Recuerden que para estas bolas de energía simplemente tienen que... Apretar clic derecho, ¿vale? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esa parte no es difícil, pero hay que tener cuidado. Yo me concentro. Vamos a desactivar cada misil. Los cuatro. Aquí están los objetivos, ¿ok? Por cierto, los enemigos van a salir y no van a parar de salir de todos lados. Así que... Tengan cuidado. Tenemos cinco minutos. Es bastante tiempo para hacerlo, así que no hay problema. Ok. Empezamos. Tírense. No se van a quitar vida, no se preocupen. Prácticamente estamos flotando. Relativamente estamos sin gravedad, pero bueno. Ok. Lo que yo voy a hacer es... Aquí abajo. Aquí. Tienen para cargar si necesitan nuevamente su traje. Si es que necesitan agarrar impulso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a... Cada misil presionaré en esta maquinita. Eso nos va a habilitar la parte de arriba, ¿ok? Ahora, aquí hay enemigos arriba. Lo más recomendable es que los maten. Acá hay dos más. ... Que se despegó. ¿Qué? Cuando se despegó con ellos, ¿qué? Es esto, car... Ya. Vale, ahora vamos a eliminar ese... Bueno, han salido de nuevo. A mí no me van a tener en estas pel... en esto carajo, mierda ok, ahora, jalan estas dos palancas hacia abajo con E, claro y de ahí presionan el medio son varios procesos, es curioso miren, los enemigos no dejan de salir, es algo que ya les dije tengan cuidado la vida puede que se les esté yendo y ustedes se pregunten, de donde mierda se me va la vida son los mismos enemigos que están disparando sino que ustedes no se dan cuenta porque esta arma, la arma que tienen, es la misma que yo tengo y es silenciosa prácticamente cuando ellos disparan es como un silenciador no sé por qué, pero bueno ok, entonces son tres cosas que tienen que presionar esta palanca, esta palanca y el medio así van a desactivar cada misil, vale carajo ¿por qué no tenía cargado esta porquería, huevón? si cargué tres veces ojo, solamente pueden volar tres veces prácticamente volarse, volar o impulsarse tres veces, nada más para la cuarta ya tienen que volverlo a cargar ok, va de nuevo uno pero baja, baja ah, tengo que esperar que la izquierda baje para poder bajar la de la derecha que incómodo, en serio vale ok, casi creí que me caía ok, baja y bajamos la de la derecha y ya estaría prácticamente eso va a cumplir todos estos objetivos así es y curiosamente después de esto ya está solamente nos queda encontrar y eliminar a Drake muy fácil, ¿verdad? se abre esta compuerta ok, por las huevas creo que utilice esto pero ok y nada así de simple ahora vamos a encontrar a Drake simplemente tenemos que ir de frente derechito por acá y acá viene la batalla final antes de empezar la batalla final solo tengo que decirles unas cosas porque no es la gran cosa dos cosas Drake es muy fácil de matar solamente que tiene bastante vida es como Rook en gira en agenda que va a estar volando con su traje con su estupidez de mierda igualito igualito solamente que tiene mucha vida simplemente traten de dispararle apuntarle a la cabeza y va a ser lo más fácil del mundo ahora eso sí van a haber enemigos que van a salir de la izquierda y de la derecha para mí esta escena está mal hecha a Drake tanto como a Rook para mí los han hecho personalmente muy imbéciles porque son enemigos muy fáciles de vencer y son los que supuestamente son los protagonistas o los enemigos del juego entonces deberían ser difíciles pero no los han hecho de una mecánica mala disparan mal tienen mala puntería se mueven mal parece como que se traban a veces y es lamentable que termine así el juego pero es la verdad lo han hecho bastante imbécil a mi compadre Drake y nada empezamos vale y aquí está el final del juego chicos bienvenidos y la verdad no quiero hacer mucho drama porque la verdad el final es una completa mierda vendida o comprada por no decirlo es muy fácil definitivamente es imbécil se cree Spiderman está saltando a tu vieja me ha escuchado gritar bien vamos a eliminar a estos dos enemigos primero y ahora simplemente vamos a ir a este cuarto los enemigos van a salir de este cuarto y del de acá ok van a quedarse acá y van a empezar simplemente a esconderse con esta pared y matar a Drake nada no cuncho a tu madre mi vida no jodas rebotó mi mierda huevo bueno ahora si las cosas se vuelven complicadas si retiren todo lo dicho huevo no jodas no jodas ¡Gracias! ¿Cómo no le cayó eso? Se sentí que le cayó muy bien al pecho ¿Qué pasó? Es que curioso Miren cómo se mueve con su varita mágica Que tiene una varita mágica, parece El imbécil este Pero ni siquiera dispara, es un imbécil Bueno, mejor no dispares Porque tengo dos franjas de vida, weón No, pero es un completo cojudo ¿Hasta dónde está volando? Si ustedes quieren Pueden volar, eh Para recargar simplemente van acá y ya Pero no quiero... ¿Cómo llegó aquí tan rápido? ¿Qué carajos? No quiero volar, la verdad, así que no me es necesario Voy a perder tiempo, nada más Au, au, au Ya empezó a disparar Que no se mete a este cuarto Que no se mete a este cuarto porque me caga, eh Me caga el coño Ay, mierda, tengo una franja de vida, weón Ay, coño de su madre Ya, dale Dale, dale ahí Me aguanto ahí Ahí va Mierda, weón Se atoró ¿Ven qué imbécil lo han hecho? Uy, sal, sal, dale ahí Casi me da, casi me da Y eso me mataba, eh Si les atacan con la varita mágica Pecho a pecho Los mata Tengan cuidado, eh No les digo que tiene un montón de vida Pero es un completo imbécil que dispara Cualquier cosa está disparando a las hormigas, creo, weón Ya murió, ya Excelente, tremendo imbécil Ahora vamos a salir de acá, por aquí Eliminamos a este payaso Y presionan en acá Ya está Se acabó Se acabó la estupidez Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me ayuda bastante De igual forma, si te gustó muchísimo más Te puedes suscribir y compartir el video Lo cual me ayuda enormemente Si quieres conocerme mejor O tienes alguna duda Abajo en la descripción Tienes bastantes links de redes sociales Y aparte Preguntas frecuentes Un video en el cual vas a encontrar Los juegos que he hecho Los que voy a hacer Los que no puedo hacer Y los que haré en un futuro Los que no estén en esta lista Quiere decir que no los voy a hacer Lo uso para grabar Uso Fraps actualmente Open Broadcast Software Y ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias 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 ¡Suscríbete!